Debutó en teleseries el año 2000 en TVN en la telenovela Romané, interpretando un rol menor de importancia. Javiera, una adolescente que queda embarazada de un gitano, Juan Falcón, lo que la hizo conocida en la televisión. En el 2001 participó en la exitosa teleserie Pampa Ilusión, encarnando a María Pita un rol secundario. En las siguientes producciones siguió interpretando personajes de menor importancia, como Olga y V. Montini en la novela El circo de las Montini en el año 2002. Pero el 2003 tendría por primera vez un rol importante en la teleserie Puertas Adentro, en donde encarnaba a Lorena Quezada, una recolectora de basura enamorada de uno de sus colegas, Jonathan Ricardo Fernández, quien se encontraba enamorado de de una muchacha de clase acomodada. Los Pintzira, 2004, fue la última telenovela en la que actuó, interpretando un rol muy peculiar. Ramoncito, hijo ilegítimo del villano de la producción, quien se encontraba severamente sometido al control de su madre para que su padre creyera que, verdaderamente era un niño, ya que en realidad era una muchacha. En el año 2007 regresa a las pantallas en la serie nocturna Cárcel de Mujeres, interpretando a una rea que tenía una tormentosa relación con una perversa delincuente. Actualmente tiene un personaje secundario en la sexta temporada de los 80.